Vamos a hablar de un tema bien importante que es la educación. ¿Hay una brecha entre las escuelas urbanas y las escuelas rurales? Pues bien, hay una ONG que se ocupa particularmente de las escuelas rurales y de cubrir, minimizar esa brecha. ¡Educate! Y tenemos a la directora de esa fundación, que es la licenciada Cecilia de la Paz. Muy buenos días. Muy buenos días. Y gracias por estar. ¿Le explicamos a la teleaudiencia qué papel cumple Educate? La fundación fue creada en el 2009. ¿Hace años? Hace años ya que venimos caminando, recorriendo muchos kilómetros. Claro, claro. La fundación fue creada, inspirada en un niño que se llama Nicolás. El objetivo principal es reducir la brecha de acceso a oportunidades de niños que viven en el sector rural, en relación a niños que viven en zonas urbanas. La educación en Uruguay, la educación primaria en Uruguay, en realidad no hay una distinción hoy en día. Hubo una reforma allá casi en los 90, en donde hay un currículum único para los niños que asisten a las escuelas urbanas y los niños que asisten a las escuelas rurales. Y si bien el objetivo principal era que todos los niños recibieran la misma educación, por las características de contexto de los niños rurales y urbanos, la situación es muy cambiante para unos y para otros. Ustedes tienen el apoyo del Consejo de Educación Primaria, naturalmente, ¿no? Sí, nosotros trabajamos directamente con ellos. Con ellos. Con ellos. Y directamente con los maestros. Cuando hablamos de Consejo de Educación Primaria, es muy importante el hacer la distinción que la comunidad educativa no son solamente las autoridades, sino son las autoridades de la organización central que está en Montevideo y la Dirección Nacional de Educación Rural que tiene a la cabeza el maestro Olimber Santos y también todos los centros de trabajo de las inspecciones departamentales con sus propios equipos de trabajo y los maestros. Nosotros trabajamos con toda esa comunidad educativa para que las soluciones o las herramientas que nosotros creamos no se creen paralelas o encima de lo que ya existe, sino ayudar a fortalecer lo que hoy existe, lo que hoy está allí y cubrir aquellos huecos en donde las oportunidades todavía no llegan, ¿no? ¿Y qué le llevan a los niños de las escuelas rurales? Porque veo que has traído algo acá, muchos libros y con muchos colores. Sí. El objetivo de la Fundación siempre fue, desde un principio, no ser una organización que brinda cosas. En realidad, todas las estrategias que nosotros planteamos son palancas de cambio para que existan cambios metodológicos dentro de la escuela. Entonces, estas cosas que ven aquí son todas herramientas que han sido concebidas y pensadas para resolver determinados problemas o para cambiar determinadas cuestiones. Te digo un ejemplo muy puntual. Las escuelas hoy en día siguen siendo, en muchos casos, con bancos varellanos o en el caso que se han cambiado, hay algunas que tienen mesas con sillas. Pero la circulación del conocimiento dentro de una escuela sigue siendo bastante monopólica en relación a la maestra o al maestro hablando a sus alumnos. Bueno, uno de los cambios que nuestros proyectos buscan es romper ese monopolio o esa ecuación. Está bien. Entonces, los diferentes proyectos hacen que se salga afuera de la escuela, por ejemplo, en zona de exploración, apelando a la curiosidad de los niños. Es un proyecto de ciencias que busca vincular a los niños con un conocimiento aplicado a la realidad. Aunque te parezca paradójico, en las escuelas rurales, como los maestros son formados y vienen de origen urbano, en realidad no manejan este concepto del campo, como puede ser el suelo o el ganado. Entonces, son todas temáticas que quedan por fuera de la escuela rural, pero que son propias del niño, son conocimientos que los niños manejan. Entonces, proyectos como zona de exploración, por ejemplo, lo que hace es trae el conocimiento que tienen los niños, se trabaja con experimentos, con tecnología cerebral, con sensores, que hacen que puedan, de alguna manera, transformar ese conocimiento básico o intuitivo que los chiquilines traen de su casa y puedan medirlo con tecnología para tomar mejores decisiones a la hora de, por ejemplo, la trazabilidad del ganado o a la hora de tomar decisiones en dónde cultivar o entender los porqués de su entorno. Maravilloso, realmente. Tú dijiste que Educate fue creada en el 2009. En estos siete años de vida, ¿qué progresos han notado en los niños? Muchísimos. Muchísimos. No solamente en los niños, sino también en el rol de la comunidad haciéndose cargo de su propia mejora y de su propio avance. Bien. Un proyecto que tenemos, que es uno de los proyectos que más nos entusiasman o que nos han dado más satisfacciones a nivel comunitario, son nuestras bibliotecas móviles comunitarias, que lo que hacen es, utilizan un epicentro comunal, que puede ser una escuela, que puede ser, por lo general es una escuela que tiene un líder local, que lo que hace es, se reúnen ahí 40 mochilas con libros y van circulando por las diferentes escuelas. Hoy en día hay nueve funcionando, el epicentro lo elige la comunidad, la metodología de distribución es de la comunidad y funciona perfectamente con muy poca fuga de libros, digamos, o de pérdidas o de roturas. Claro. Y este año empezamos con un proyecto que se llama Leer es un viaje, que además tiene el objetivo de activar el interés de los niños por leer, porque solo con el acceso al libro vimos que no alcanzaba para generar lectores. Fantástico, fantástico. Tenemos una pregunta de la teleaudiencia, pero antes que nada te quiero felicitar a ti y a todo tu equipo por esta tarea estupenda realmente de cerrar la brecha entre las escuelas rurales y las escuelas urbanas y todos estos proyectos de punta, de avanzada. Vamos entonces con la pregunta de la teleaudiencia. ¿Qué tipo de aporte es el más valioso? Te consulta Mariana. Bueno, Mariana, en realidad todos los que vivimos en el exterior o los que viven en Uruguay podemos hacer muchísimo por el país. Creo que lo más importante es esto, es ponerse en contacto con nosotros. Hay una página web que es educate.uy, que ahí está toda la información y además nos pueden contactar. También tenemos el correo info arroba uruguay.uy, a través también del cual nos pueden contactar. Y allí lo que nosotros solemos hacer es cuando las personas se acercan, no solamente es con qué recursos pueden aportar a la fundación, sino con qué saberes también pueden aportar, porque hay personas que ofrecen también su talento para ayudarnos a impulsar determinadas acciones. Así que que se arrime, que nos escriba, que se informe más sobre nosotros, que nos ayude a correr la voz de los niños que están muy lejos y que por ahí desde la capital a veces no se escuchan con tanta claridad. Cecilia, felicitaciones otra vez. Muchas gracias. Fantástica la tarea de la Fundación Educate Pausa y continúa desayunos informales.